¡Vamos! 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 que te quiere ver campeón no me importa lo que digan no te debes ir a todo el mar no te debes ir a toda parte a veces quiero no se ve nada que me sigo en la campaña donde te mandan conmigo ya besaremos de corazón es la lucha que te quiere ver campeón no te debes ir a todo el mar no te debes ir a todo el mar no te debes ir a toda parte a veces quiero ganar no me importa lo que digan no te debes ir a todo el mar 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 vamos equipo vamos bien vamos vamos bien ¡Bien Luzga! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Es una pelea de partidos ¡Felicidades! Sí, pero más abajo ¡Con movimientos! ¡No, no! Pero no por eso ¡A ver por él! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ãy subscribe! ¡Gracias! 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 Te podes venir más acá vos también Te podes venir más acá De todos modos él se baja después El firma este nada más Sí Sí El fin de la tarde Si ¡Ala gente! ¡Vamos! ¡Ale Maurier! ¡Moranzas! ¡Venos! ¡Vamos a la gente! ¡Gracias! ¡Adébamos! ¡Ale Maurier! ¡Ah! ¡Está el maracuineros! ¡Quiero ver los jugadores! ¡Jogos niños con los huevos! ¡Que vamos con esta acción! ¡Que vamos con esta acción! ¡Venga la vida en la cancha! ¡Yo la debo ir a mi lugar! ¡Quiero ver toda la gente! ¡Ah! ¡Está el maracuineros! ¡Quiero ver los jugadores! ¡Jogos niños con los huevos! ¡Que vamos con esta acción! ¡Que vamos con esta acción! ¡Venga la vida en la cancha! ¡Yo la debo ir a mi lugar! ¡Quiero ver toda la gente! ¡Ah! ¡Está el maracuineros! ¡Quiero ver los jugadores! ¡Venga la vida en la cancha! ¡Venga la vida en la cancha! ¡Venga la vida en la cancha! No hay que dejaré, no hay que dejaré No hay que dejaré, no hay que dejaré No hay que dejaré, no hay que dejaré Escuchando la radio para ver lo que pasa No hay que dejaré, no voy como ninguna Aunque a eso quiera, yo no le llamo 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale feo! 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 ¡ A la bola, dale 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 A la bola, dale, dale A la bola, 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 dale, dale A la bola, dale A la bola, dale, dale A la bola, dale, a la bola, dale A la bola, dale, dale A la bola, dale, 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 dale A la bola, dale, 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 dale A la bola, dale, 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 cono把 ¡Gracias! 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 ¡A la fechura! ¡A la fechura! ¡Bien, Nico! ¡Y bien! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Soy el rey del gobierno! ¡Soy el rey del rey del mar! ¡Gracias por ver el video!